Hola, buenas tardes. Soy el Dr. Daniel Chicanul, reumatólogo y médico internista. El día de hoy es un gusto saludarles. Vamos a hablar de un tema que me parece que va a ser de mucha valía, la información que vamos a proporcionar el día de hoy. Quiero empezar por comentarle que hay dos enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio y que quizás usted esté cursando con ellas y ni en cuenta en cuanto al diagnóstico o simplemente pues ya se acostumbró a estar todos los días con dolor articular y no tiene un diagnóstico certero. Me refiero a dos enfermedades que son muy comunes. Primero la osteoartritis o el reumatismo que viene con la edad, que viene con los cambios hormonales, con el daño articular que la persona va sufriendo a lo largo del tiempo y que es bastante frecuente en edades avanzadas de la vida o después de la tercera edad. Esta es una enfermedad bastante frecuente y usted podrá escuchar a las personas decir que tienen dolores articulares, que todo les molesta, todo les duele, cuando se despiertan pues están todos tiesos, todos rígidos, que la rodilla es una de las articulaciones que principalmente está afectada. Pero bueno, esta es una de las más comunes y que es realmente interesante hablar de esta temática. Pero la intención del día de hoy es hablar de un tema que es también importante y lo hago porque han llegado con un servidor algunos pacientes con verdaderas complicaciones de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica, es poliarticular, o sea, agarra varias articulaciones del cuerpo y que es importante mencionar que muchas veces los pacientes no llegan de manera temprana para su atención médica por un especialista en reumatología. De acuerdo a lo que se conoce en algunas publicaciones, podría el paciente tardar hasta dos años para llegar a la atención por parte de un especialista. Ahora, ¿qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, poliarticular, que puede presentarse esta artritis en pacientes desde la tercera, cuarta, quinta década de la vida. Agarra gente joven. Ahora, ¿quiénes son los más propensos o los que con más facilidad o más probabilidad pueden tener artritis reumatoide? Las mujeres, en términos generales, son las que con más facilidad se enferman de esta artritis, de la artritis reumatoide. Y es una enfermedad que si no se atiende a tiempo, puede ser incapacitante. La persona, de empezar con unos dolores articulares, inflamación, puede llegar a utilizar una silla de ruedas por la imposibilidad para movilizarse por la inflamación tan extrema que caracteriza a esta enfermedad. Entonces, quedamos que las mujeres son las que con más posibilidad, quizás 2.5 veces más posible que un hombre que tenga esta artritis reumatoide en los grupos de edad que hemos comentado. Eso hace una diferencia con aquellos que tienen osteoartritis, ya que los grupos de edad son mucho más avanzados en este sentido. Por otro lado, hay que comentar que la artritis reumatoide, pues, se puede afectar desde hombros, codos, muñecas, las manos, las falanges o las articulaciones interfalángicas proximales, te puede afectar las rodillas, los pies, de tal manera que cuando afecta más de 10 articulaciones, la verdad es que muchas veces el paciente tiene imposibilidad para moverse. Y hay algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar a un paciente, por ejemplo, que es una mujer que es joven, quizás de la tercera década de la vida, que al estirarle los brazos, usted ve que tiene una contractura en flexión, que sus brazos prácticamente están contracturados, están encogidos, están flexionados, y es imposible estirarlo, casi con seguridad podría decirle que se trata de una artritis reumatoide, y no de otros diagnósticos. También es importante comentar esto, La principal característica de esta enfermedad es la inflamación, y la inflamación es la que va destruyendo ligamentos, tendones, huesos, y es lo que empieza a generar ese daño articular y la imposibilidad para moverse, e inclusive puede llegar a dañar las articulaciones de la cadera, y llegar en un cierto momento a requerir incluso hasta prótesis articulares, que ya entra en otro nivel, en otra dimensión. Es por ello la importancia de hacer del conocimiento de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que la artritis reumatoide es más común de lo que quizás piensan, o quizás algunos están con imposibilidad para moverse, están inflamados, están con dolor, y todavía no cuentan con un diagnóstico, y recuerden que el diagnóstico tardío puede de alguna manera generar complicaciones en el paciente, y cuando ya llegan con un especialista, pues realmente es difícil ya restablecerlos al 100% de su funcionalidad. Nosotros en reumatología manejamos dos anticuerpos, que son importantes para darle certeza en cuanto al diagnóstico, aunque realmente la parte clínica, la experiencia de quien te maneja, es lo que determina si es o no una artritis reumatoide, o si es una osteoartritis. Utilizamos el factor reumatoide como un estudio de laboratorio, que nos puede permitir de alguna manera confirmar si hay o no una artritis reumatoide. Y el otro anticuerpo, pues es el anticuerpo anti-CCP, o el anticuerpo antipéptido cíclico citrolinado. Estos dos anticuerpos son los que de alguna manera realmente nos dan la certeza, de si está o no presente una artritis reumatoide. Importante es recalcar, para todos aquellos que tienen a alguien en la familia que tiene artritis reumatoide, que esos anticuerpos pudieran presentarse hasta con 10 años de anticipación de una enfermedad. Entonces, sí sería interesante, pues hacer determinaciones en los pacientes, para buscar de alguna manera modificar los estilos de vida, para tratar de que el paciente, pues, no genere un escenario que haga detonar la enfermedad de la artritis reumatoide. Es importante que usted tenga la información correcta, pero también es importante que esté en manos de alguien que sepa realmente manejar estas enfermedades, porque de lo contrario pudiera estar usted recibiendo esquemas incompletos, dosis incompletas de medicamentos que pudieran controlar esta enfermedad. El diagnóstico tal vez, que pueden hacer que un paciente se complique. La artritis reumatoide lo puede dejar usted en una silla de ruedas. Creo que es importante que si usted ya cuenta que un diagnóstico ya tiene un manejo y no está recibiendo los beneficios del manejo que se le ha proporcionado, es importante que acuda para una segunda opinión, porque el tomar una decisión de manera tardía puede traer consecuencias catastróficas para su funcionamiento articular. Es importante también comentar que aquellos que tienen en la familia pacientes con artritis reumatoide, casi con seguridad habrá algo que por genética, al tener un escenario que pueda detonar esa enfermedad, sea más frecuente la presentación de la artritis reumatoide. Hasta aquí dejo la información. Yo hago el comentario de que aquellos pacientes que tienen, si usted es una persona que tiene dolor articular, prácticamente en todas las articulaciones de su cuerpo, si cuando usted se despierta por las mañanas, está toda rígida, está tiesa, está dolorida, y necesita calentar para poder movilizarse de manera correcta, si usted se cansa mucho más rápido de lo que debe de estarse cansando con sus actividades, si usted duerme mucho, o si usted tiene inflamación, aumento de tamaño de sus articulaciones en rodillas, si la muñeca la tiene rígida, si el codo está contracturado, casi con seguridad tiene usted artritis reumatoide, aunque aquí es lo que cuenta es que sea valorado por un médico reumatólogo, por un médico especialista que le dé el manejo correcto en este sentido. Hasta aquí dejo la información, no sin antes decirle, que la oportunidad en el diagnóstico y en el manejo puede ser algo que traiga beneficios tremendos en usted que tiene artritis reumatoide y evitar que usted quede postrada en una silla de ruedas. En este tiempo en donde tenemos tantos medicamentos al alcance, nadie debería quedar en una silla de ruedas. No descuide su manejo si usted ya tiene un manejo establecido y la intención de que usted tenga tratamiento para artritis reumatoide es que usted lleve una vida prácticamente normal, aún tomando sus medicamentos y no estarse pasando la mayor parte de su tiempo con dolor. Hasta aquí la información de artritis reumatoide. Y por último, pues la recomendación como tal, los casos de COVID están disparados por todos lados. No es el cambio de clima, no es el agua tibia, no es el sereno, es COVID lo que anda circulando por todos lados. Los casos están disparados. Este, Omicron está haciendo de las suyas. Y es importante recalcar que aunque a usted solo le duele la garganta, aunque usted solo tenga ronquera, o aunque usted solo tenga un dato, un dato clínico, usted puede estar pulsando con COVID. Usted puede estar teniendo este, Omicron. Hay algunas cosas que nos ayudan a identificar si es o no la variante Omicron, la que de alguna manera está afectando. Y una de ellas es que usualmente el comportamiento es leve. No está trayendo complicaciones pulmonares, ni formación de coágulos, y mucho menos trastornos en la oxigenación, que es parte de lo característico. Entonces el uso de anticoagulantes, el uso de antibióticos, este, es realmente innecesario. Y tampoco está trayendo problemas en cuestión de oxigenación, y ni en el olfato, que es una de las cosas que de alguna manera acompañaba a las otras variantes. Vacúnese, porque la vacunación puede atenuar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Use de manera correcta su cubrebocas, que es parte de, y además guarde su sana distancia. Y no se olvide, los fumadores pueden ayudar a contagiar a más gente, ya que con el solo hecho de estar fumando, pueden hacer que el virus viaje hasta 8 metros, y esto podría ser catastrófico. Aunque más o menos a los 20 minutos de estar en el medio ambiente o en el aire, podría perder su efecto, pero, este, puede tocarla. Entonces, no se olvide de las recomendaciones, responsabilidad social, y aun cuando el COVID, variante Omicron, pueda no ser de, de consecuencias graves para la mayoría de los pacientes, no todos responden igual. Y es por ello que también se ha comentado acerca del uso del antiviral, que se debe dar antes de los 5 días, en pacientes que existe la posibilidad de complicarse, y voy a mencionar algunos factores de riesgo que podrían, en los que podría indicarse el uso de este antiviral, el molupiravir es uno de ellos, el paclovir, este, pero, igual comento, para aquellos pacientes que tienen más de 60 años, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedades pulmonares, este, o pacientes que toman drogas inmunosupresoras, que podrían tener un, un comportamiento más grave del COVID, eso para tenerlo presente, y que además de entre los primeros 5 días, podría traer, traer beneficios, pero ojo, porque así como también se autoriza la cuestión del uso de un antiviral, también hay gente que se aprovecha el momento, y están haciendo circular, pues también, medicamentos piratas, así que, mucho cuidado, porque, pues está en juego su salud. Ha sido un placer saludarle, este, yo soy el doctor Daniel Chicanul, soy reumatólogo, y soy médico internista, este, y pues, espero que la información que compartimos el día de hoy, sea de mucha, de mucho beneficio para aquellos que nos han escuchado. Que pase usted, buenas tardes. Gracias.